Buenas tardes, aquí estoy Iván con Agricultura Urbana y ya cayendo el sol en el invierno, estamos en diciembre estoy empezando temprano a lo que es la poda del cherry, que tengo muchos árboles que podar y hay días que hace mucho frío y mucho viento y aquí empecé, como ven, estos son rebrotes que el cherry produjo este año estos son, como digo yo, vegetación nueva este año, esto no va a parir nada aquí en esta, en esta área de lo que es la planta cherry, es donde la fructificación se desarrolla en la madera de dos años o más y aquí empecé a podar, aquí estoy usando mi herramienta nueva que ya les presenté y voy a despuntar todo esto voy parando la cantidad de masa vegetativa y el crecimiento del árbol y influyo en lo que es la producción de fruta esta primavera del año 2024 que se va a hacer tanto este árbol le voy a cortar algunos gajos que tengo muy altos y algunos gajos como este que están aquí, que se están entrecruzando todos los años tenemos la necesidad imperiosa de probar los árboles ¿para qué? para tener un control sobre ellos y que no se vayan a una altura muy grande ven, en esa esquina que está ahí es donde se van a desarrollar las motas de cherry y donde va a haber una formación en lo que son los gajos que echó el año pasado ven, mi herramienta está muy buena, me está haciendo la vida un poco más fácil porque oigan, a tijeras esto no es fácil, son muchos árboles el cherry necesita poda anual el tamaño hay que controlarlo, miren esto, esto lo voy a cortar allá arriba no tengo la escalera aquí, apenas empiezo a podar un poquito temprano como les dije debería probar, podar en enero, febrero, pero quien sabe en enero, febrero lo que me va a pasar o quien sabe en qué ando y me atraso ya empezamos a podar desde ahora, eso no tiene nada que ver, eso no es problema una poda un poquito temprana, no va a afectar el cultivo, no va a afectar la planta ven aquí, esto está muy lleno aquí en el medio, estoy aclarando el medio demasiadas plantas en el medio, quiero que haiga entra el sol, ven estos, como digo estos tenedores ahí es donde ella va a echar los cherry y vamos a ver, si nos equivocamos o costamos un tronco que no era necesario el año que vino rectificamos la planta siempre sigue creciendo, siempre se desarrolla este está estorbando aquí, con el otro ya esto creció mucho, aquí se va yo no quiero tener que usar una escalera muy alta para estar cosechando cherry es peligroso y cada día uno se pone más atareado o sea es más fácil tener acceso a la planta a una altura que usted pueda controlar puedo de sus árboles liberar los resultados que le van a dar las plantas no se pueden dejar fuera de control porque eso es puro problema plagas, enfermedades, exceso de hojas y no producción de frutos y realmente ustedes ha sembrado un cherry para aprovechar los frutos son bonitas plantas, son verdes pero en realidad todo el que tiene un árbol frutal quiere tener fruta y la poda es uno de los de los trabajos fitotécnicos que incentiva la producción de flores y por tanto la producción de fruta hay más flores más fruta so puedo de sus árboles esto es un cherry no le puedo decir la variedad porque no me acuerdo pero por lo menos todos los cherry son iguales cherry o cerezo en español se le llama cerezo estoy haciendo un video en español y a veces hablo con las palabras en inglés y la gente dice ¿qué cosa es? aquellos que me están viendo de Latinoamérica y del Caribe y no necesariamente hablan inglés esto es un cherry o cerezo la gente en España saludos a la gente de España en el canal aquí haciendo una poda aquí aprendemos todo en el canal muchas gracias por seguirme suscríbase al canal tenen las campanitas les voy a después enseñar lo que es el resultado de esta poda cuando pega la floración y fructificación del apu de cherry mírenlo bien a ver que resultados tenemos juntos de este trabajo que estamos haciendo muchas gracias adiós